8 a 10 minutos, amigo oyente de Radio Panamá, está aquí en nuestra cabina el dirigente Saúl Méndez, dirigente de Zuntrax, dirigente de Frenadeso, y además un dirigente inquieto, inquieto por los problemas del país. Don Saúl Méndez, buenos días, bienvenido. Feliz año. Buenos días, Edwin, Flor y todo el equipo contigo trabaja en estos momentos, a todos tus radioescuchas. Un saludo fraternal y pues deseándole un feliz año 18 y viendo todo lo que ocurre. Es bastante. Óyeme, lo primero, lo primero, Zuntrax, el grupo puntual que usted es dirigente, bueno y al igual que Frenadeso también y demás, usualmente hacen buenos análisis desde su propia perspectiva, digo buenos desde su propia perspectiva. ¿Qué preven para este año 2018? Bueno, desde una situación bastante compleja es lo que estamos viendo, cada vez más se exacerba el problema este en el que el Estado panameño ha sido convertido en una especie de Estado fallido y mafioso, en el que no cabe duda las élites han logrado enriquecerse de forma ilícita del erario público y de los negocios que han realizado y los poderes del Estado están tomados, no hay una justicia verdadera para todos estos casos de corrupción, de robo y atraco al erario público y en ese sentido esta crisis que existe en los poderes del Estado cada vez más es evidente. Así que es una situación compleja en realidad, yo creo que la etapa que se está viviendo es una etapa en la que se cae el velo de la cara de esta supuesta democracia después de la invasión y que ha logrado simplemente que unos cuantos a costillas de toda la sociedad panameña hayan podido amasar fortunas inmensas, mientras que la realidad social del pueblo panameño sigue en detrimento, ¿no? En los temas de educación, salud, vivienda, trabajo, salarios dignos, cada vez son más deteriorados y en ese sentido pues la calidad de vida del pueblo disminuye así que es una situación en la que las clases sociales se hacen sentir con mucha fuerza Panamá es un país muy desigual en el que pocos tienen mucho y muchos tienen poco y en ese sentido obviamente es un problema lo que estamos viviendo de ahí la necesidad de sentar al país, de fundar un nuevo Estado que análisis nuestro en realidad no es nuevo, es un análisis que hicimos en el Congreso Fundacional de Frenadeso en el año 2007 y desde ahí el diagnóstico era que el pueblo debiera organizarse hemos contribuido una parte en ello, a lo que llamamos construcción de poder popular y en la otra en la necesidad de una constituyente originaria que cambie la regla de huevo existente porque generalmente uno escucha decir que tenemos una democracia joven que imperfecta y demás pero en realidad nosotros no tenemos una democracia así es como lo vemos aquí hay una pantomima de democracia en la que la gente sale a elegir cada cinco años las condiciones que tiene que hacerlo además groseras, clientelistas, corruptas con las que se mueve la llamada política nacional que mi concepto no es tal política pero que es el elemento con el que se movilizan las masas a las elecciones y después en breve tiempo, esos cien días de lo que se habla primero y después en menos de seis meses todo el mundo está desencantado esto lo hemos visto desde el gobierno posinvasión de Endara cuando eso fue un gobierno desastroso y no porque lo diga yo, sino por cómo termina finalmente todo el mundo dividido allí la supuesta alianza rota, etcétera después viene el gobierno de Pérez Valladares en breve tiempo el pueblo estaba desencantado el gobierno de Mireia Moscoso, Martín Torrijo, Martinelli, el de Varela es decir que esto se repite como un ciclo permanente y que la gente no siente resueltos sus problemas entonces, obviamente, no va a ser así porque mientras la inmensa mayoría de los panameños sufre las consecuencias de políticas elitistas pues las élites sí han logrado acumular fortunas inmensas gracias al trabajo del pueblo panameño y gracias a la forma ilícita con la que se han acumulado miles de millones de dólares Señor Saúl, pero hay quienes cuestionan a Frenadeso y al Zuntra porque dice que en estos momentos cuando más escándalos de corrupción ha habido en el país o por lo menos que se han conocido ustedes están como callados me extraña que una periodista como usted bien informada diga algo como eso porque creo que Radio Panamá es una de las pocas emisoras que le ha dado cobertura a las acciones que nosotros hemos hecho de más de 10 mil personas hicimos tres marchas el año pasado nos hemos movilizado todo el mes de noviembre las consignas centrales fueron contra la corrupción nosotros hemos repartido quizá medio millón de volantes al pueblo panameño hemos realizado todo tipo de acción en la Procuraduría pero lamentablemente como lo hemos denunciado con anterioridad la dictadura mediática en este país es una realidad y le niegan al pueblo panameño el derecho a ser informado aquí se forma toda una laraca ¿es eso lo que ha pasado? sin duda que los medios no le han dado cobertura a sus eventos no solo no ha pasado sino que no solo no están conformes con no informarle al pueblo no es que tiene que darnos cobertura a nosotros porque este pueblo tiene derecho a ser informado y eso es parte de la supuesta libertad de expresión que yo la defino en la libertad de los dueños de los medios y eso también tiene que ver con la crisis porque como nosotros lo entendemos somos una fuerza real en este país construida desde el profundo seno del pueblo panameño distinta a los partidos tradicionales que no nos ata a la clase dominante y en consecuencia frente a la crisis la única posible salida tiene que ser marginada entonces eso es lo que ha ocurrido aquí porque usted no puede hacer una marcha de 10 mil personas y que nadie la reporte y cuando digo nadie la reporte me refiero a las grandes corporaciones televisivas los propios periódicos, etc. entonces hay algunos medios que ya dije entre esos Radio Panamá que me consta que lo he visto ahí que han podido informar a la población de esto pero la mayoría no entonces no solo no informan al pueblo sino que también dicen eso que usted acaba de decir que estamos callados si le estoy preguntando lo que dicen obviamente eso es un ataque es un ataque para decir que no estamos haciendo nada cuando en realidad lo que aquí se ha ocultado la verdad del pueblo de las acciones que hemos realizado por eso es que nuestro contacto tampoco lo hemos perdido yo creo que este pueblo está claro en todas las fiestas patria Frenadazo estuvo presente en todas las provincias de Cabeceras allí distribuyó volantes es decir puede ser que la gran prensa nacional pueda distorsionar las cosas o no informarlas pero no cabe duda que el pueblo está allí claro y después el pueblo también es susceptible de manipulación ah es que no han hecho nada entonces resulta ser que las acciones que se hacen no las publican pero no importa yo creo que es una situación que las redes sociales dejan constancia afortunadamente están las redes sociales donde están las publicaciones hechas por Frenadazo Noticias pueden buscar Frenadazo Noticias las páginas web de Suntra y ahí están las acciones no pueden esconderlas porque son en las calles no son ni en las aceras como muchos han pretendido que sean las acciones de Suntra y de Frenadazo sino que son en las calles son públicas y me extraña eso también porque si alguien ha demandado aquí que los corruptos regresen lo que se robaron y vayan presos esa es la consigna central nuestra y eso no es lo que ocurre los corruptos se robaron la plata regresan lo que le da la gana pagan una multa cualquiera y se van para su casa hasta la justicia en este país es selectiva eso se llama lucha de clase y aunque a muchos no les gusta y tratan de esconder una realidad que no la generó Saúl Méndez sino que vivimos una sociedad capitalista donde las capitalistas son una clase y la clase obrera es otra pues ellos roban y no van presos y simplemente pagan su multa le dan su aula de oro para estar en sus casas que eso es lo que es finalmente la supuesta detención preventiva que tienen en sus casas y después pagan su multa y no ha pasado nada entonces esto en verdad es grave lo que está ocurriendo y es parte de un problema que cuando lo revisamos a fondo representa más de lo mismo así que las acciones que hemos convocado el año pasado en el tema de la corrupción que no solo es de Odebrecht porque eso también lo logramos decir aquí en tu programa en algún momento la corrupción no es la patente de Odebrecht como se nos ha querido hacer ver la corrupción es mucho más que Odebrecht ahora se habla de manzana azul que es otro super escándalo y así una serie de escándalos pero más allá de los escándalos mediáticos no pasa nada en función de que bueno ahí estuvo el SEMI y que ocurrió y así sucesivamente en cada gobierno podemos revisar los escándalos de corrupción y no pasa nada Tito Afú sacó unos dólares y dijo aquí está no pasó nada como no está pasando nada ahora porque ahora lo que nos quieren decir es que bueno regresan parte de la plata y bueno ya saben que el tipo robó y ahí se acabó la historia entonces obviamente esto es una burla es una burla de este pueblo que sale todos los días a trabajar de madrugada a poner su esfuerzo porque el país crezca y obviamente no ver reeditado eso en sus necesidades fundamentales que ya hemos mencionado de salud educación vivienda transporte etcétera recreación y demás y no cabe duda que esto tiene que cambiar un oyente acá a través del whatsapp don saúl le pregunta dice me llama la atención que el señor méndez ha hablado varias veces de corrupción y democracia mi pregunta es genaro lópez y saúl méndez llevan años liderando sus agrupaciones eso es democracia la ignorancia no puede ser argumento en zuntra hay elecciones cada tres años eso creo que algo de constancia también deja ver algunos medios que han sido invitados a darle cobertura a zuntra en sus elecciones y creo que es por lo único que se preocupan algunos de saber así que zuntra tiene su gobierno interno tiene su estatuto es una organización sólida en este país nadie tiene duda de eso tiene capacidad de convocatoria así que de ahí pueden asomar lo que quieran zuntra hace sus elecciones y tiene su régimen interno y obviamente cada vez que hay elecciones se presentan nóminas y ahí los trabajadores tienen derecho a escoger quienes van a ser sus dirigentes como ocurre en todas las obras de construcción y como ocurre en las asambleas generales ahora asumamos por un segundo que el análisis que hace zuntra y frenadeso y todos los grupos afines del estado de cosas que se está que está ocurriendo en Panamá y claro que todos todos somos panamíes todos estamos viendo obviamente todos no tenemos el mismo análisis pero si todos estamos viendo los mismos hechos la justicia no sirve aquí se acaba de hacer un ajuste al salario mínimo y los empresarios dicen que es muy alto y los trabajadores dicen que es muy bajo la economía crece en unos sectores en otros no pero cuál sería la salida para esta situación desde la óptica de ustedes bueno desde el punto de vista Panamá es un país que desde el punto de vista económico gracias desde el punto de vista económico es decir tiene crecimiento el problema es que no tiene una buena distribución de la riqueza que los sectores de la economía unos crezcan y otros no bueno eso es normal en todas las economías no hay una economía que no muestre signos que no sean así porque obviamente dependiendo del Estado habrán rubros de la economía que sostienen obviamente la economía nacional pero es un todo entonces lo que nosotros entendemos es que el trabajo es lo que genera riqueza trabajo colectivo y que obviamente esa riqueza que se está generando en todos los aspectos de la economía pues finalmente no redita al pueblo panamá entonces aquí como nosotros lo entendemos debe haber una discusión de la democracia a la riqueza democratizar la riqueza democratizar el bienestar social que no llega y obviamente de ese trabajo colectivo que realizamos todos pues que en verdad haya desarrollo humano en este país no hay desarrollo humano en este país hay crecimiento económico pero no hay desarrollo humano entonces obviamente como tú lo dices todos tenemos los hechos son por sí solo innegables aunque hay quienes quieren negarlo pero la educación pública en el país es un fracaso y no solo la pública sino también la privada la salud pública también y entonces cada quien tiene tú escuchas el cuento de que vamos a resolver que vamos a hacer que vamos a deshacer y la realidad sigue siendo peor para la población entonces no cabe duda de que aquí hay que hablar de distribución de riqueza hay que fundar nuevamente las instituciones del estado hay que recuperar los recursos yo puedo decirlo con toda libertad pero en un gobierno honesto todo eso que robaron tienen que regresar todo con intereses los banqueros los empresarios que están presos y no pasó nada entonces esto no puede seguir siendo así que esas cosas deben cambiar desde el punto de vista económico desde el punto de vista político desde el punto de vista social de manera tal de crear una sociedad un poco más justa una sociedad más equitativa los que están presos pues y no pasó nada entonces esto no puede seguir siendo así que esas cosas deben cambiar desde el punto de vista económico desde el punto de vista político desde el punto de vista social de manera tal de crear una sociedad un poco más justa ¿no? una sociedad más equitativa que pueda solventar sus problemas generales e individuales con el trabajo que se realiza porque aquí nada puede ser sin el trabajo el trabajo social es lo que genera riqueza en el mundo eso lo dice David Ricardo que uno lo que sostiene el sistema capitalista uno de sus pensadores más importantes así que obviamente no podemos seguir con esta desigualdad que estamos no podemos seguir con este estado corrupto en el que estamos no podemos seguir en las condiciones en las que estamos entonces usted escucha a todo el mundo desde el más humilde hasta el más encumbrado a decir no, que la cosa está mal etcétera bueno, entonces hay que las cosas al diagnosticarla hay que cambiarla y nosotros apostamos por esos cambios profundos pero no esos cambios cosméticos al código electoral que hoy te dicen una cosa que mañana te dicen otra porque igual el clientelismo sigue repartiendo lo que le da la gana sino en realidad buscar salida a los problemas que tiene ahí es donde yo entro al a las preguntas que van un poco más allá de lo que está por encima de la mesa pero sin embargo todas todas las distintas organizaciones que giran en torno a frenar eso y terminan constituyéndose en un partido político el FAT que ya fueron una contienda electoral y ahora van a otra porque ya se constituyeron pero al constituirse en un partido político e ir a una elección y plantear candidaturas no son parte de la misma historia que se está criticando no necesariamente nosotros claramente en nuestro documento hemos planteado y así lo hemos señalado que nosotros estamos trabajando en nuestras líneas estratégicas construir poder popular y con ese poder popular construido educado es decir desarrollado eso implica organización de los trabajadores su inmensa mayoría de los trabajadores en este país no están organizados como no están organizados los estudiantes por ejemplo como no están organizados los sectores campesinos indígenas y demás hay expresiones de organización pero hay que ir hacia la organización de la población con ese pueblo organizado consciente con ese pueblo que se reencuentra consigo mismo entonces plantearse el tema de la constituyente el tema político electoral como lo vemos nosotros un elemento táctico dentro de una estrategia y así lo hemos manifestado en este caso el frente amplio por la democracia que debe ayudar a acelerar estos procesos de organización concientización y de la constituyente originaria así que es decir pelear contra estos poderes es exactamente eso como tú lo dices es exactamente lo que yo describo con los medios de comunicación tú estás peleando con los poderes totales en este país económicos políticos ideológicos etcétera obviamente irrumpir en su escenario que es un escenario natural no es fácil y no es fácil producto de que ese es un andamiaje montado para que funcione de esa manera y no es fácil romper con el clientelismo y no es fácil hacer trabajo de concienciación en la población pues te lo digo la experiencia nuestra en la primera oportunidad de recoger firmas cuando le decíamos a una persona no que necesitamos una firma para esto lo primero que la persona le decía bueno y que tú me vas a dar a cambio y quién los educó a ellos en eso ellos no nacieron con eso a ellos los educó los partidos tradicionales que antes repartían pacha y machete ahora reparten casa y carro y plata y zinc y etc entonces la gente cree que es normal que si te piden una firma para fundar un partido tú tienes que darle una contraprestación de algún tipo pero eso es una educación que le ha dado el sistema en función de que ese es lo que la gente entiende como política si abrimos los micrófonos y la gente se le empieza a preguntar qué cree que es política sinónimo de corrupción robo pero muy pocos te hablarán conceptualmente de qué es política y nada más hace falta revisar un diccionario y buscar el significado del término política que no se asemeja absolutamente a nada de lo que vemos de los politiqueros estos que tenemos nosotros y que unos son oposición y otros son gobierno y después viceversa y resulta ser que eso no tiene absolutamente nada que ver entonces por eso es que este es un problema complejo no es un tema sencillo pero al igual que ocurre en este mismo hemisferio pues los pueblos llegan a su momento detonan las situaciones sociales esto es ciencia social y obviamente cuando esos momentos llegan entonces el pueblo toma las decisiones que corresponden y así así es como se escribe la historia yo creo que es muy clara el 9 de enero del 64 es prueba de ello y podemos buscar la hemeroteca y las grabaciones etcétera pero el 9 de enero mientras que el pueblo desde que se entregó el canal las áreas adyacentes la presencia militar propugnada por la liquidación de esa relación la clase dominante siempre apostaba a los tratados de esto que ya habían sido rechazados como el filo Jai del 47 y la gente salió a poner una bandera o una ofensa y el pueblo a las calles a luchar y así es como se hacen las grandes transformaciones sociales políticas y económicas y hoy que estamos a un día de conmemorar ese 54 aniversario muchos dijeron que eran los comunistas que eran que se yo los tirapiedra como nos dicen a nosotros ahora pero así es como escriben los pueblos la realidad cambia y se transforma en momentos en que la historia hace su quiebre la lucha concita a ello así que nosotros apostamos a nuestro pueblo en las condiciones en las que nos encontramos en las que somos conscientes que gran parte de la derrota del pueblo panameño es de carácter ideológica que la manipulación la mentira el engaño la farsa es lo que más prima en función de que la dominación ideológica esa es la que domina no significa que por eso vamos a rendir y vamos a volver a hacer lo que estamos haciendo y repetir las acciones que hay que hacer ¿no es cierto? Déjeme hacer un paréntesis en solamente desde unas 831 minutos vamos al minuto 30 y regresamos con una cantidad de preguntas que está llegando al whatsapp 61315565 estamos conversando con el dirigente Saúl Méndez oígame mientras fue a revisar y las preguntas a mí me llega una que es muy puntual cuando ustedes hacen ese análisis del estado de cosas de lo que ocurre en Panamá y el deterioro y plantea es que hay que producir un cambio advierto yo favorezco la tesis de la constituyente originaria como le llaman pero estoy consciente que eso no es una varita mágica la constituyente lo único que va a hacer es producirte una constitución nueva pero al día siguiente el país sigue siendo el mismo te va a actualizar te va a modernizar instituciones va a eliminar otras va a crear otras pero el país va a seguir pero me dicen algunos acá pero que es lo que ellos quieren que repitamos el estado fallido venezolano en Panamá o el estado fallido cubano en Panamá o es que usted tiene una visión y una agenda diferente bueno el estado fallido es panameño no es ni venezolano ni es cubano cada país tiene su propia realidad y la vive conforme a las consecuencias históricas que se desarrollan pero si tú vas a Cuba el modelo de sistema por ejemplo de salud no es igual al panameño yo no sé si alguien tiene duda de eso todavía eso quedó en la guerra fría y si vas a Cuba y el modelo de educación cubano no es igual al panameño yo no sé si alguien quiere debatir eso en realidad pero en realidad en Cuba solamente no puede estar diciendo sus ideas alegres en un medio de comunicación social cada pueblo le corresponde el desarrollo histórico que se da su conocimiento así es y esa es una realidad de cada pueblo yo estoy hablando del pueblo panameño y su realidad entonces cuando yo escucho este tipo de preguntas lo que me imagino es que quieren sacar la agenda de donde está puesta hablemos de Panamá y yo no tengo ningún problema en expresar mi idea de carácter ideológica y política como tampoco tengo ningún problema en hacer un análisis de Cuba o de Venezuela en otro programa pero hablemos de Panamá cuál es la realidad panameña porque hay quienes apuestan por el status quo y ese tipo de preguntas es para el status quo porque hay quienes sí están cómodos con esta situación o sea todo el que ha robado todo el que ha hecho fortuna todo el que no quiere que esta cosa cambie obviamente trae alados por los cabellos de este tipo de situaciones hablemos de Panamá yo creo que con Panamá tenemos suficiente para ver qué es lo que está pasando y cómo le damos la salida a los problemas panameños porque el estado fallido panameño no es una idea que me nació a mí que dormí mal y amaneció así Panamá es una realidad entonces entonces debatamos Panamá debatamos cuál es el problema nuestro y cómo lo resolvemos ya vemos cómo todo el resto de los pueblos de nuestra América resuelven sus problemas y cómo entre todos logramos la integridad la integración y la creación de la patria grande pero mientras tanto quedémonos en Panamá viendo los problemas muchísimas de Venezuela de Cuba de Alemania pero bueno hablemos de Panamá que explique el señor Saúl Méndez por qué SunTracks combate a los otros sindicatos la gente no tiene derecho a elegir a qué sindicato agruparse nosotros combatimos el sindicalismo amarillo que no es igual al sindicato los sindicatos son expresiones de clase de los trabajadores que por sí solas sin ecuanón de nacimiento deben defender los intereses de sus asociados pero cuando la patronal hace el sindicato para que defienda los intereses de la patronal entonces eso hay que combatirlo yo creo que eso a esta parte de la historia obviamente es claro fíjate que la clase dominante tiene su sindicato tiene la cámara de comercio tiene la cámara Panamá la construcción tiene la PED tiene sindicatos industriales etcétera ellos se organizan entonces los trabajadores tienen que hacer lo propio pero no puede haber un sindicato creado con la mano del patrono para que defiendan los intereses del patrono y no de los trabajadores eso es lo que combatimos nosotros pero si yo como empleado quiero ser parte del sindicato del patrono ese es su problema quien se lo puede pedir eso es lo que denuncian que supuestamente ustedes hacen que no quieren que pertenezcan a esas agrupaciones sino al Suntrax fíjense en Suntrax somos más de 80 mil personas cada una tiene un carnet ninguna de esas 80 mil personas han sido obligadas yo digo no esperamos tiempo en tonterías en realidad el que quiere esa afiliación y el que no eso es así de sencillo entonces yo creo que ese es un tema superado pero hay lo que yo veo en ese cuestionamiento más que irme al tema puntual del sindicato o no sindicato es que es la percepción que hay de que o blanco o negro cuando hay grises y los estamos viendo para traer un tema como ustedes han sido tú ves algún sindicato de los patronos dirigidos por trabajadores no entonces por qué tienen que haber sindicato de trabajadores dirigidos por patronos o sea eso no 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 la sociedad actual así es como están las cosas pero obviamente si es de otra manera pero viendo pero viendo los matices y por eso digo que me quiero salir de si el sindicato si es Suntra o si es A o si es B o C porque yo siempre voy a defender lo que dice Flor yo al final decido yo como individuo a quien yo quiero a que grupo yo quiero pertenecer o si no quiero pertenecer a ningún grupo yo me reía aquí contábamos Flor y yo a los oyentes que cuando estábamos ambos en TVN nos contaba cuota sindical y a mi no me preguntó si yo quería para cuota sindical bueno porque es la ley la que obliga a eso entonces y además los beneficios que recibe yo no quería ningún beneficio bueno tú tenías el derecho eso está regulado en nosotros tiene derecho a renunciar es un trae si yo no quiero que me den aumento de salario y no quiero que me den el fondo de enfermedad yo no quiero que me den ninguno de los derechos de la convención colectiva porque ese es tu derecho pero tú no puedes decir que ese derecho individual te pone encima el derecho colectivo eso es lo que no bueno pero igual incluso hay derechos que el trabajador no puede renunciar aunque quiera renunciar igual derecho del trabajo así es pero Saúl pero vamos a temas puntuales porque ustedes han estado muy beligerantes en estos días en las redes sociales planteando su posición y por eso digo que parece que la percepción que hay es que es blanco o negro y no hay matices grises el evento de mañana mañana para mí es un día muy importante lo he dicho aquí sagrado varias veces porque hay un antes y un después del 9 de enero para mí para mi gusto como un ciudadano más de este país si hay un antes y un después del 9 de enero del 64 entonces los grupos incluso los institutores que aquí estuvieron al final de la semana pasada invitando al grupo de la asociación de institutores y de la asociación de los de promoción 64 del instituto estuvieron aquí invitando a los eventos pero otro grupo de panameños ha dicho que ellos quieren convocar una marcha contra la corrupción mañana también aquí nosotros Florio y yo en bromeo en serio cada uno hemos tenido una posición diferente sobre el mismo tema pero al final el panameño va donde quiera y si quiere ir a hacer el recorrido histórico yo quisiera tener la oportunidad de hacerlo porque yo estaba confundido como era el recorrido y estoy hablando si lo hago o no mañana otros dicen yo quiero ir a protestar por la corrupción veo que ustedes han planteado un tema en el extremo o todo o nada o el 9 de enero o el que no está con el 9 de enero no está con el que no está con el 9 de enero está en contra del 9 de enero ese es fundamentalismo fundamentalismo no, no, no de ninguna manera en primera instancia yo creo que el 9 de enero al igual que tú coincido en eso marca una historia del país que inclusive de forma atrevida todavía me atrevería a plantear creo que coincido con esto con muchos otros que empieza a marcar la verdadera y real independencia de Panamá ¿no? y esa bandera manchada de sangre que concitó la resistencia del pueblo panameño y que ya traía una serie de antecedentes el problema de esto Edwin es que estos temas de la del patriotismo de nuestra autodeterminación no pueden estar sujetos a lo que yo quiero de forma individual esto es un problema que tiene que ser educación colectiva y social y aquí la clase dominante ha tratado hasta de borrar eso primero quería convertirlo en día puente después de eso que si se eliminaba la materia de Panamá con Estados Unidos y la verdad que se ha perdido el sentido porque el panameño común lo que cree que es un día de chupata y de playa es decir ni siquiera se respeta el día de duelo como tal y si tú ves al cumplir los 50 años todos los medios de comunicación tenían ahí una cosa pomposa y ese año fue una cosa que resaltó el 9 de enero pero después de ahí te puedo garantizar con plena conciencia que antes y después ya pasó y se acabó cuando esto debería estar una y otra vez es decir siendo informado ¿sabe por qué Saúl? ¿sabe por qué pasa esto? no solo por el 50 aniversario sino por una gesta que en realidad marca dos hitos que yo creo importantes soberanía y autodeterminación porque hay quienes han pretendido que este pueblo ni es soberano ni tiene derecho a autodeterminación y yo creo que son dos elementos fundamentales y para mí hay uno más que es dignidad la dignidad no cabe duda que la dignidad pero ¿sabe qué es lo que pasa ahí Saúl? seamos realistas la sociedad panameña es una sociedad de cuatro millones mal contados que nos dijeron que había en el centro y ahí hay una diversidad y ahí hay unos que coinciden con el planteamiento suyo y otros que coinciden con otro planteamiento yo le decía a unos amigos míos del PRD de la época de los tratados el problema que hubo para mi gusto es que el régimen en su propaganda política de la época cuando los tratados Torrijos Cárdenas le secuestró a la sociedad panameña el tema de la soberanía y ellos eran los dueños del tema y que Sibayano y que Victoriano Lorenzo y que los martes del 9 de enero entonces hubo mucha gente que dijo no, no, no yo pongo distancia porque yo con eso no estoy y probablemente lo que nos está pasando ahora es una deformación ideológica bueno, pero lo que ocurre cuando se quiere secuestrar pues no tenemos arraigo lo nuestro pero es porque hay grupos que quieren secuestrar el tema yo no creo que lo secuestran Edwin todas las patrias y todas las... por ejemplo en Cuba ¿quién se atreva a discutir sobre Martí? nadie o sobre Bolívar en Venezuela o sea no puede ser que la memoria histórica nuestra Victoriano Lorenzo Victoriano Lorenzo es un indígena que se convirtió en general de un ejército en el campo de batalla y aquí hay generales de olivo y de todas cosas que no han ido pero ni han entrenado un campo de batalla entonces lo fusilan como un ladrón como un violador cien años después tratan de desempolvar al héroe nacional porque así es o sea la historia la escribe el que triunfa y el que triunfa es la clase dominante entonces revisando los audios y revisando el material del 9 de enero tú ves que hay quienes decían no lo que pasa es que los comunistas se tomaron eso que no saquen la policía la policía la cuartelaron la policía no agarró las armas para defender al pueblo que es su obligación primaria constitucional como ocurrió en el 89 pero es el pueblo en la calle que va y pone el orden por eso es que hay que apotar siempre infinitamente al pueblo porque estos males no van a durar para siempre si se logró vencer en ese momento y marcó y rompió la historia del país para que posteriormente se recuperara año después el canal las áreas adyacentes y salieran las bases militares no hay gobernador no hay que se yo todo lo que había en ese periodo nosotros podemos ser capaces de resolver problemas que tenemos internos que quiero decir con esto cuando inventaron aquello de que el 9 de enero tenía que ser día puente al cual nos opusimos es porque lo que se quiere borrar de la memoria histórica un hecho trascendental y no es que los militares porque antes de los militares quiero decirte antes de los militares del 68 no es que no existía el 9 de enero existía y los años del 64 al 68 pasaron 4 años y la conmemoración era algo importante pero cuando revisamos los libros de historia de los tratados etc es decir aquí no hay un valor histórico ni un amor a esa parte nuestra porque ese precisamente mantener un pueblo de esa manera es lo que concita a que no haya ese arraigo entonces igual le da al quien va a formar su chupata o dice cuando quiere porque al final tú no puedes agarrar y amarrar y decirle tú tienes que venir aquí porque tengo un problema de conciencia pero desde el punto de vista formal de la educación y de otros medios de formación este es un hecho histórico trascendente que debe tener valor que corresponde y debe ser respetado como corresponde el 9 de enero de 1990 dirigido por el comandante Federico Brito un grupo de panameños a 19 años pero a 19 días de la invasión norteamericana salió a la reafirmación de la patria las tanquetas estaban en la calle y se salió y nunca se dejó de conmemorar el 9 de enero por los sectores patrióticos populares a pesar de que los militares quisieron manosear como lo hicieron y manipular el tema del patriotismo y demás de la soberanía nunca se ha renunciado por parte de los sectores populares a conmemorar esta fecha histórica que es en nuestro entender un elemento fundamental de nuestra razón de ser del ser nacional del ser panameño y por ello hemos convocado nosotros a la escalinata del instituto nacional y las fuerzas del movimiento popular en términos generales en su conjunto patriótica revolucionaria al instituto nacional ya después hay alguien convocando a la cinta costera etcétera bueno ya esa es otra historia pero estamos claros de su derecho el debate ideológico se está dando pero igual el que vaya a la cinta costera nadie puede irlo a sacar de la cinta costera y llevarla para otro lado sin embargo es claro el hecho de que esta es una fecha de trascendencia para el país y como tal debe ser concitada respetada y desarrollada en función de entender que esa es la génesis del pasado el presente y el futuro de un país como el otro y yo en eso lo coincido pero más que al 100% pero también yo por lo menos soy parte del hecho que bueno si hay gente que quiere opinar diferente luchar contra la corrupción el que quiera ir no, no, pero cuidado pero cuidado con algo yo tengo mi opinión en el 9 de enero pero puede que haya panameños que opinen diferente y en ese modo a mi no me hubiera gustado que eso pasó que pueda hacer frente a eso a mi me hubiera gustado que fuéramos un estado asociado al estado asociado acaso aquí no había gente que decía que los gringos no se fueran y acaso que Pérez no trató de negociar la presencia militar norteamericana con SMA los traidores pero eso no puede ser parte de que renuncien los patriotas a sostener la idea de un estado o nación porque ese es un problema ideológico y político que hay que debatir si esa movilización o ese llamado contra la corrupción fuera otro día ustedes formaran parte de mira Flor yo he visto muchos llamados y nosotros lo llamamos al frente guacho en su momento creo que ustedes también toman nota de eso y después son mismos al frente guacho se convierten en otra cosa y tratan de jalar a la gente mira Edwin para que veamos el tema este de los medios ¿a qué medio televisivo nos han llevado a los que están convocando en cinta costera a todos ¿a quiénes han llevado del movimiento popular? a nadie es un problema de clase es un problema de lucha ideológica de clase brother así de sencillo y así es como hay que llamarlo porque hay una marginación a quienes tenemos una posición distinta que hemos sido capaces en la coyuntura nacional de poner al país en contra de las decisiones de la clase dominante que pretende como la de CMA por ejemplo esa traición a la patria de Pérez Valladares que por ahí anda muerto de la risa como si no ocurra entonces ah esa es la democracia pero si hubiera empeñado el país empeñado y tuviera como ocurrió en 1903 entonces que los que los pueblos vean que pasa entonces ese es el debate ideológico que hay hoy en las redes sociales con relación a ese tipo de convocatoria con esto yo no estoy diciendo que no haya gente honesta honrada y capaz que acude a esos llamados pero la práctica como criterio de la verdad como diría Lenin si deja ver claramente que pasa ahora ese mismo frente guacho que logra llevar a Varela a la presidencia hoy lo llama el PRD con el CD si hacer fuerza para ver cual de ellos llega allá en el 19 de eso se trata y además quienes con todos sus tentáculos obedecen a esas líneas líneas políticas que también tienen su máxima económica quien está detrás de todo esto entonces es si no nos llamemos engaños hay un debate de carácter ideológico aquí no hay una prohibición porque nosotros no podemos prohibir a nadie si hace o no hace estamos claritos pero lo que hay es un debate ideológico claro claro en función del tema este por eso te digo es un problema de clase porque te pregunto ahora te invierto la pregunta porque tú que vas a la cinta costera no ha ido a los llamados que ha hecho contra la corrupción donde lo hemos hecho Flor tú ¿quién dice que vaya? porque no ha querido así de sencillo así de sencillo entonces ahí es donde está el debate en estos momentos cómo se logra que el pueblo entienda el problema que tiene y no se ha engañado una vez más porque no cabe duda que los sectores del estatus quo con sus distintos tentáculos lo que quieren es que la cosa no cambie deciden que van a cambiar para no cambiar nada a topardismo y con frenar eso si cambiaría la verdad es que nosotros no apostamos a frenar eso nosotros apostamos al pueblo panameño y nunca en nuestro discurso de estado que frenar eso es super magia y que usa el calzoncillo por arriba de los pantalones eso es mentira me preguntaría al igual que sombra nosotros siempre lo que hemos dicho es que el pueblo panameño como lo entendemos la ciencia que nos hace entender el fenómeno social que estamos viviendo el pueblo panameño es el actor fundamental de la transformación nosotros lo que estamos apostando es a movilizar al pueblo panameño a concientizar al pueblo panameño a organizar al pueblo panameño esa es nuestra tarea para eso es que existen las vanguardias como lo ve la oligarquía y el capitalismo bueno ellos tienen partido político precisamente para eso para conducir al pueblo para sus intereses entonces el pueblo debe andar en sus propios pies así que nosotros no nos vamos a rasgar aquí la vestidura que es frenada de eso que es Suntra que es el fan no es el pueblo el actor fundamental como quedó demostrado no es enero es el pueblo porque la policía quedó acuartelada al presidente que le llaman el de la dignidad una manifestación que falla exigir que rompiera las relaciones con los Estados Unidos después los pedían las armas y las escondieron esa es la realidad yo no estoy hablando nada que no pasó ahí está escrito están las grabaciones porque el pueblo es el que puede tomar la decisión de cambiar el orden actual de las cosas que está viviendo así que el deber nuestro y lo tenemos muy claro es dinamizar organizar concienciar al pueblo y que el pueblo sea el actor fundamental de la transformación que nos estamos planteando así que nadie se haga engaño que tiene que ser Suntra que tiene que ser Frenada eso que tiene que ser Frenada es el pueblo a él nosotros apostamos rápidamente tengo muchísimas preguntas le preguntan ¿cuál es su aspiración personal política? ¿correrá algún puesto de elección popular? fíjese la vez pasada lo dije en el parque la vez pasada lo dije y ahora lo vuelvo a repetir nosotros obedecemos un proyecto colectivo y la tarea que se me asigne esa yo voy a cumplir yo cumplí la mía la vez pasada yo no fui candidato y en esta oportunidad ya veremos que toca pero lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer en función del proyecto que tenemos si en el 9 de enero en vez de los Estados Unidos hubiese sido a la extinta Unión Soviética la que atacara a los institutores ¿hablarían tan exclusivamente del 9 de enero como lo hacen? ¿tú crees que se puede responder una cosa como esa? voy a poner el nombre es una invencibilidad lo que se está diciendo es una forma de desmeritar lo que ha ocurrido no puedo responder una cosa ¿por qué tan agresivo tan a la defensiva? ¿por qué no responde a las preguntas sin tanta agresión? es que eso ofende ¿cómo no me va a ofender a mí a alguien que tiene conciencia que haga una comparación de tamaña situación? o sea una cosa estúpida perdón la expresión pero eso es lo que es aquí lo que ocurrió ocurrió no lo pueden cambiar la pelea era con los norteamericanos y muera solo por el problema del 9 de enero y eso tiene todo un antecedente histórico así que por favor vamos a hacer serio esta discusión no es que no quiera responder pero ¿qué puedo responder yo? dice acaba de decir que él va a dinamizar al pueblo entonces ¿quién va a mover los tentáculos del pueblo? yo no sé si en el el imaginario político de las personas se dan las situaciones pero voy a poner un ejemplo más porque creo que los ejemplos ayudan a entender la situación en 1903 aquí no había una constitución y no la hubo hasta 1904 en 1903 aquí estaba un ejército que era el ejército de Colombia en 1903 no existía entre de los hechos de noviembre ni bandera ni escudo ni nada de eso entonces los hechos históricos son esos son hechos históricos los pueblos determinan su condición hacia donde se desarrolla en un momento determinado su lucha hay quienes creen que pueden es decir manipular los tentáculos del pueblo no en un día puede ocurrir lo que en 20 años no ha ocurrido ¿si? la práctica social lo ha demostrado una y otra vez así que los hechos del 9 de enero los hechos por ejemplo un tratado que ya estaba firmado y que iba a ser ratificado el Filon Jai el pueblo se organizó y lo tiró para atrás es decir los pueblos tienen la potestad de desarrollar por eso que el poder original del pueblo no puede estar embosalado por quienes desde el punto de vista teórico pretenden decirle como cuando y donde ocurren los hechos eso no funciona así las ciencias sociales no funcionan así me preguntan que opina de las relaciones entre Panamá con China voy a opinar lo que todo el mundo opina el mundo entero quiere relaciones con China por una sola cosa China es la industria mundial así se ha convertido callada casi como un llanero solitario ha logrado ir copando en la economía mundial un importante espacio entonces que va a representar eso para Panamá entendido desde el punto de vista del desarrollo si llega al pueblo panameño mayores oportunidades el problema reitero no es la economía que tenemos es parte sino como distribuimos la riqueza que generamos todos trabajando ahí es donde está el problema ¿quién lo designó a ustedes como voceros del pueblo? fíjense que aquí Cabrera no me ha designado como voceros del pueblo le digo tú representas al Suntra a Frenadezo y otras organizaciones eso es lo que nosotros representamos nosotros hablamos de un pueblo que es el pueblo panameño llamándolo a organizarse a luchar y demás yo creo que eso es bastante claro un oyente aquí con esto terminamos voy a hablar nueve y un minuto pregúntale cómo explica que Suntra tiene 200 mil afiliados y Farsaco 11 mil votos o sea cuál es el análisis político primero Suntra no tiene 200 mil afiliados eso es falso creo que te dije que somos un poco más de 80 mil por un lado y por otro lado los votos que sacó Fars son una realidad concreta entonces eso ya lo hemos explicado por escrito y lo hemos dicho con anterioridad simplemente no estábamos o no entendíamos el proceso este a su cabalidad se cometieron errores y se pagaron y entre ellos quizás quienes apostaron que estábamos negociando un convenio colectivo y que no íbamos a declarar una huelga dos semanas antes de las elecciones y tuvimos que declarar una huelga porque los empresarios no pudimos poner en acuerdo con ellos y la fuerza mayoritaria y organizada de EFA que se basa en la fuerza de Suntra tuvo que replegarse a tener su problema interno así que hay distintas variables que generaron esos resultados que esperamos obviamente sean mejor pero como dije Edwin para nosotros el problema electoral es un elemento táctico dentro de una estrategia y la estrategia es organización del pueblo construcción de poder popular constituyente originaria y el FAS debe ayudar a acelerar eso 9-2 don Saúl Méndez muchísimas gracias por esta oportunidad siempre es interesante conversar con Saúl Méndez de estos temas que no significa que uno coincida pero que eso es lo que genera un debate la diversidad de ideas y eso nutre a una sociedad muchísimas gracias Saúl muy amable gracias un abrazo a todos tus oyentes y pues hasta la próxima mañana no hasta mañana que hora mañana a las 8 de la calinata del Instituto Nacional tú vas a estar ahí no